Y espero que os guste, se llama, no soy muy original poniendo títulos, se llama Puta. Por quince mil te haré feliz, sube conmigo Estas escaleras tan al verdadero cielo de Madrid Y a mí, que me pierden los misterios Me dejé coger del brazo y sonreír Y dije que sí ¿Qué pasa? Es que no has visto, pretty woman Mira, no me des un beso, corazón Se nota que eres nuevo Tú desnúdate que empieza la función Y así se nos fue pasando el tiempo A esa hora en que el mundo se va a dormir Un rato en las alturas Para intentar ser feliz Me habló de su pasado Yo le dije que a mí a veces Me llamaban cantautor Aunque no seas Sabina Me prometes que me harás una canción Pon que soy muy guapa Y los defectos ni los nombres Que la vida no fue fácil para mí Y sobre todo que soy puta Pero puta no nací Y entre sus manos fui un niño perdido Entre sus piernas aprendí a sobrevivir Luchando entre lo humano y lo divino Llegué a perder el alma y el sueldo Entre su falda y su carminito Lo que quieras con mi cuerpo Pero ten claro Pero ten claro, mi vida Que lo de dentro Que lo de dentro Ni se alquila, ni se paga, ni se vende Ni se presta, ni se deja, ni se ofrece Por dinero Por dinero Por dinero Por dinero Búscate una chica que te cuide Sabes que no te conviene repetir Se va a pasar un año Y no hay un mes Que no te pases por aquí No digas que es amor Si tú ni sabes lo que es eso Sé que luego te ibas a olvidar de mí Mi próxima vida te la regalo Pero esta no es para ti Dejé pasar el tiempo Tuve novias que me dieron Los besos que les pedí Besos a cambio de desengaños De rutina y de horarios para sentir El club siempre está abierto Pero yo ya nunca entro Aunque siempre que paso cerca de allí La luz de su ventana está encendida Ya no me atrevo a subir Y entre sus manos Y entre sus manos fui un niño perdido Entre sus piernas aprendí a sobrevivir Luchando entre lo humano y lo divino Llegué a perder el alma y el cuerpo Entre su falda y su carminito Lo que quieras con mi cuerpo Pero ten claro mi vida Que lo de dentro Que lo de dentro Ni se alquila Ni se paga Ni se vende Ni se presta Ni se deja Ni se ofrece Por dinero Por dinero Por dinero No me atrevo 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 No me atrevo